Los Padecientes es el título de la novela del libro de licenciado Gabriel Rolón que ahora es llevado al cine, se estrena mañana con dirección de Nicolás Tuotso y con el protagónico de Benjamín Vicuña, la China Suárez y un gran equipo detrás, Ángela Torres que está realmente fantástica en esta película, Nicolás Franchela, Pablo Rago, Luis Machín, todo para ver entonces un thriller pero con mucho de actualidad también, si se quiere un tema que se ha instalado que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Y a tu papá lo extrañas? Prefiero no hablar de él, sí. Su comisario, ¿usted cree realmente que Javier mató a su padre? Es un compromiso saber que esta película puede generar, abrir, salvar vidas, desde el punto de vista de que todos sabemos que son testimonios durísimos, muchas personas han vivido estas situaciones y la misión que tiene el cine muchas veces es poder liberar conciencia, generar debate también, así que bueno, tiene C+. También hay que entender que es una película que tiene suspenso, que es un thriller psicológico que tiene muy buenos personajes pero tiene también esa misión y eso nada, uno se siente gratificado porque tiene una devolución. Quiero que haga algo para ayudar al asesino de mi padre. ¿Y por qué quiere que haga eso? Porque es mi hermano. Siempre digo que me gustan los desafíos, a mí todo lo contrario, a mí cuando me llevo un guión así, sobre todo teniendo que ver con Gabriel Rolón que yo siempre digo que lo admiro mucho, creo que a todos nos pasa que es un placer escucharlo hablar y su cabeza y cómo te hace sentir, a mí me pone feliz, en ningún momento dudo, me pasa eso, es como que digo esto lo quiero hacer y me encanta, y cuanto más difícil mejor y cuanto más duro mejor, así que estoy fascinada y feliz de que me hayan convocado. Básicamente lo que más pienso es la suerte que tuve de la infancia, que fui una afortunada, de poder haber sido niña, de poder haber jugado, de ocupar el rol de hija, que no todos tienen esa suerte porque hay chicos que tienen que salir a trabajar o ayudar a las mamás. Yo pude ser niña, a pesar de empezar a trabajar desde muy chica, siempre ocupé ese lugar y también la suerte que tiene mi hija y las ganas de protegerla. ¿Vos sabés que tu viejo se movía en negocios turbios? Sé perfectamente quién era. Estos tipos son peligrosos. Si tienen que matar, lo van a hacer sin despeinarse. Intenta justamente echar luz sobre algo que a veces está en la oscuridad. Las familias, la sociedad misma a veces, realiza unos pactos de silencio. Bueno, de esto no se habla, ¿no? En lo familiar se ve mucho. Yo creo que la película lo que intenta es decir, miren que hablar, que sacar a la luz los horrores, que ponerlo en palabras, es algo bueno. Y yo creo que si algo me pasara de esto con los padecientes, que es el hecho de que alguien alguna vez me dijera, vos sabés que yo estaba pasando algo así y después de ver la película me animé a consultar y sentí que hablar me iba a ser bien, yo creo que ese sería el Oscar que yo espero de esta película, es que alguien encuentre en esto una puerta, una puerta que ilumine un poco un horror tremendamente oscuro. Mi papá era un hombre raro. Yo lo amaba. Yo lo amaba. Yo lo amaba. Gracias.